Como lavar estas sabanas de cama, hoy les voy a enseñar. Los productos que vamos a usar son letargente líquida para una limpieza profunda, desinfectante del aroma que ustedes deseen para una mejor desinfección, jabón líquido, mi aroma favorito es el de limón, para que me deje la ropa un poco ácida, el letargente Bravo 7 en 1, recomendable, se los recomiendo, que tiene un aroma exquisito. Y mi favorito, le quita grasa del fino, para quitar toda la grasa de la sábana, que siempre a veces dejamos a la hora que dormimos, que transpiramos. También usaremos el bicarbonato de sodio para remover todas las fresas de la prenda, mantener los colores. Llenamos nuestra lavadora o nuestra tina hacia la mitad y empezamos a agregar los productos. En primer lugar voy a agregar el bicarbonato de sodio, que es el bicarbonato bastante bueno para respirar, para cantar esa suciedad. Usaremos el detergente Bravo, con buen aroma, que nos va a dejar la ropa un buen aroma, se calcula. Usaremos el quita grasa, desinfectante, jabón líquido, detergente líquido para una limpieza profunda, y para que la prenda no quede como nueva. Dejamos integrar durante dos minutos. Una vez ya integrado, combinado los productos, vamos a echar las sábanas dentro de la lavadora, de esta manera. Y la dejamos lavar durante media hora. Una vez lavada, la enjuagamos con este enjuague. Con este enjuague del fino, para que nos deje la prenda con buen aroma, suavizada. Es antibacterial. Y luego de enjuagarlo, lo vamos a tender al sol. Lo tendremos de esta manera, para que seque naturalmente, ya no se desgaste en nuestras sábanas, ninguna de nuestras prendas, para que nos dure más tiempo, y así renuevan energías con el sol. A lavar toda su ropa, taxaco y pachayquita. De esta manera, quedan todas las ropas impecables, hermosas, con bastante brillo, suavidad, buen aroma, buena desinfección. Con la forma de la marita y marisol, todo su ropa chiquita. Tupananchisca, mis queridos amigos, para más videos, suscríbanse a mi canal, compartan, regalen mis likes, que tengan un hermoso día.